Auditorio de Enfoque Noticias, la recomendación de esta semana para ir al cine es la película El Escuadrón Suicida 2, cinta que es protagonizada por Idris Elba, Margot Robbie, Viola Davis y Joel Kinneman y está escrita y dirigida por el realizador James Gunn. El Escuadrón Suicida 2 es la aparente secuela de la película Escuadrón Suicida de 2016 e inspirada en el cómic de 1987 del mismo nombre creado por John Strander, John Byrne y Glyn Wine para DC Comics y nos ubica en Belle Reve, la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, también conocida como El Infierno, en donde se encuentran alojados los peores supervillanos quienes siempre estarán dispuestos a todo para salir de la cárcel. Amanda Waller, un agente del gobierno, audaz, decidida, malhumorada, tiene la encomienda de reunir a un heterodoxo grupo de operaciones super secreto y super sombrío compuesto por terribles criminales que cumplen condena en la temida prisión de Belle Reve para formar un escuadrón, darles una enorme cantidad de armas y enviarlos a una misión suicida a la remota isla de Corto Maltés, una nación ficticia latinoamericana que está llena de violentos enemigos que atentan contra la seguridad del país. En su paso por la jungla, repleta de fieros adversarios y guerrilleros, el escuadrón suicida lleva a cabo su misión de búsqueda y destrucción controlados a distancia por la agente Amanda Waller, quien sigue cada uno de sus pasos. Los miembros del escuadrón suicida saben de antemano que cualquier movimiento en falso los conducirá a la muerte, ya sea a mano de los rivales, de un compañero o del mismo gobierno estadounidense. El escuadrón suicida 2 es una película para adultos que se debate en ser o no una secuela, ya que presenta una historia independiente que incorpora nuevos integrantes y una nueva misión, pero al mismo tiempo hace referencia a la primera cinta y tiene los arcos dramáticos de los personajes ya conocidos sin alterar. Eso sí, tiene una dirección que en esta ocasión ha optado por un giro más denso, con mucha violencia explícita y sangrienta, con diálogos picantes que se manejan desde el humor más absurdo y bobalicón, hasta uno mucho más negro y bruto, aderezado con bromas sexuales y escatológicas, todo en medio de una trama clara, bien narrada, espectacular en las secuencias de acción, en donde se destacan las actuaciones de Margot Robbie y Viola Davis, quienes elevan la película con su sola presencia. Auditorio de Enfoque Noticias, El Escuadrón Suicida 2 es un filme que promete un humor adulto y espeso, y que si bien parece aturarse un poco en la mitad de la narrativa con secuencias un poco largas y con un humor que no es muy homogéneo, además de unos villanos olvidables, la cinta logra cumplir con un buen entretenimiento a través de esta trama enloquecida que parece estar armada por partes independientes, como si cada una de ellas fuera un sketch, funcionando de manera más que satisfactoria, entregándonos esta historia que respeta a los personajes originales del cómic que tienen todo que perder y muy poco que ganar. Nos escuchamos el próximo jueves.